El gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que, atendiendo a las necesidades más sentidas de los 122 municipios de la entidad, Chiapas se modernizará con más obra pública de calidad, la cual se supervisa y vigila para que sea entregada en tiempo y forma en todo el Estado. Así, a través del Programa Estatal de Infraestructura, se busca fortalecer el crecimiento económico, el empleo y la equidad social, a fin de incrementar el bienestar de las familias e impulsar el desarrollo integral y sustentable de Chiapas. Bajo estas tareas de vigilancia y supervisión, el gobernador Velasco recorrió, atestiguó los avances de los trabajos que se realizan en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, concretamente en el Boulevard Belisario Dominguez, entre las calles 14 y 15 Poniente, así como la magna obra que se ejecuta sobre la avenida Quinta Norte, desde la novena Poniente hasta el crucero con el Libramiento Norte. Tras recibir información técnica sobre el proyecto del corredor metropolitano que se lleva a cabo sobre el Boulevard Belisario Dominguez, el mandatario certificó que los trabajos cumplan con los requerimientos estipulados para cumplir con el objetivo de cimentar las bases de una ciudad más próspera y digna para las familias que viven en la capital y para quienes la visitan de otros municipios. Cabe señalar que desde 1964 la principal arteria vial de Tuxtla Gutiérrez no recibía el mantenimiento a fondo tal como hoy se realiza con estos proyectos al que se ha destinado una importante impresión para transformar el rostro de la ciudad. Ejemplo de ello es que actualmente se instala una nueva tubería sanitaria de PVC para agua potable, en sustitución de la pequeña tubería de asbesto que se colocó hace 50 años cuando se construyó dicho boulevard.